carta 21 a uno cuyo nombre se calla en nombre de jesucristo crucificado y de la dulce maría carísimo hermano en cristo el dulce jesús yo catalina sierva y esclava de los siervos de dios os escribo en su preciosa sangre con el deseo de veros deudor que cumple pagando lo debido a vuestro creador sabed que todos somos deudores de dios pues lo que tenemos lo poseemos sólo graciosamente y por el inestimable amor no le pedimos que nos crease movido del fuego de amor nos hizo a su imagen y semejanza con tanta dignidad que no hay lengua que pueda expresar ojo ver ni corazón pensar lo grande que ella es este es el débito que adeudamos que hemos recibido y que desea él le sea devuelto es decir amor por amor de justicia y necesidad es que quien se vea amado ame a su vez además él mostró el mayor amor que podía dando la vida por nosotros porque viendo dios que el hombre había perdido su dignidad por el pecado cometido y que estaba sometido al demonio acudió a su suma y eterna bondad enamorado de su criatura quiso restaurarla y sacarla de aquella sumisión enviando al verbo de su hijo unigénito condelándolo a muerte por darle la vida de la gracia para rescatarle de la cárcel del pecado y de las manos del demonio o dulce y amoroso hijo de dios verbo inestimable caridad dulcísima has venido como rescate y como pagador has hecho trizas el documento de sumisión del hombre al demonio a quien estaba sujeto por el pecado nos libraste desgarrando el documento de tu cuerpo ay señor mío quien no se consume en tanto fuego de amor no lo hacen los que cada día renuevan el documento con el demonio sin tener en cuenta jesucristo flagelado saturado de oprobios ay ay que estos hacen de su cuerpo una cuadra guardando en ella animales irracionales ay hermano carísimo no durmáis más en el pecado mortal os aseguro que ya el hacha está puesta a la raíz del árbol tomad en la mano de la laya del santo temor y del amor a dios y sacando la podredumbre del alma y del cuerpo no seáis cruel ni indeseable con vos mismo apartando de vuestra cabeza el dulce jesús no más podredumbre no más inmundicia volved a vuestro creador ved cuánto es el fuego de su caridad que os ha aguantado y no ha mandado a la tierra que se abriese ni a las bestias que devorasen es más la tierra os has dado frutos sol calor luz cielo y el movimiento a fin de que viváis y espacio de tiempo para que podáis enmendaros esto lo ha hecho por amor exclusivamente oh ladrón ignorante deudor no esperéis más tiempo haced a cristo crucificado el sacrificio de la mente del alma y de vuestro cuerpo no os digo que os deis la muerte para apartaros de la vida temporal sino la muerte de los apetitos sensitivos que la voluntad esté muerta y viva la razón siguiendo las huellas de cristo crucificado así le daréis lo que le debéis conceded a dios lo que le pertenece y a la tierra lo que es de la tierra a dios se debe dar con toda solicitud y sin negligencia el corazón el alma y el afecto todas vuestras obras deben estar fundadas en dios qué debéis dar a la tierra o sea a la parte sensitiva lo que se merece qué merece qué merece el que da muerte que se le mate por tanto debemos matar la voluntad flagelando nuestra carne afligiéndola poniéndole el yugo de los santos mandamientos no veis que ella es mortal su losanía pasa con rapidez como la flor que sale de la raíz no seáis así por amor a cristo crucificado os aseguro que dios no aguantará tanta abominación e iniquidad a no ser que os enmendéis de vuestra vida sino que hará severísima justicia en el juicio os digo que no sólo dios que es suma pureza sino los mismos demonios no la pueden sufrir pues todos los demás pecados tienen su explicación pero no el pecado contra la naturaleza es que sois una bestia o un irracional ved sin embargo que tenéis forma de hombre pero este hombre se ha convertido en una posilga donde están los animales que son los pecados mortales hay no más por amor a dios atended a vuestra salvación responde a cristo que os llama estáis hecho para ser templo de dios es decir debéis recibir a dios con la gracia viviendo virtuosamente participando de la sangre del cordero en la que se y la van nuestras maldades hay desgraciada alma mía yo no sé hacer frente a mis maldades y a las vuestras tan cruel y despiadada fue vuestra alma y la pasión de los sentidos que vos además del pecado contra la naturaleza hay que se quiebren los corazones se abra la tierra se revuelvan los peñascos contra nosotros nos devoren los lobos para que no sufran tan gran inmundicia y ofensa a dios y a vuestra alma hermano mío falla en la lengua y todas las expresiones no quiero más esto poné término a la miseria que he dicho os recuerdo que dios no lo sufrirá si no os corregís os aseguro sin embargo que si queréis enmendar vuestra vida en este tiempo que tenéis dios es tan bueno y misericordioso que os otorgará misericordia os recibirá benevolamente en sus brazos os hará partícipes de la sangre del cordero derramada con tanto fuego de amor pues no hay pecador tan grande que no obtenga misericordia la de dios es mayor que nuestra maldad siempre que queramos enmendarnos y vomitar la podredumbre del pecado por la confesión con el propósito de preferir la muerte a volver a lo vomitado de este modo reavivaréis vuestra dignidad perdida por el pecado y daremos a dios lo que le debemos sabed que si no os enmendáis iréis a la cárcel más oscura que se pueda imaginar y que cuando no se da lo que se debe por la confesión y repulsa el pecado no se necesita que nadie ponga el deudor en prisión sino que él mismo va al infierno en compañía de los demonios dulce hermano mío no quiero que esta prisión y condenación sean para vos sino que suplico y deseo y yo quiero ayudaros de parte de cristo crucificado para que salgáis de las manos del diablo pagad el débito de la santa confesión con el desprecio a la ofensa a dios y con propósito de no caer más en tan gran miseria acordados de cristo crucificado extinguida el veneno de la carne con la memoria de la carne flagelada de cristo dios y hombre por la unión de la naturaleza divina con la humana ha conseguido tal dignidad que se haya elevada sobre los coros de los ángeles con razón se deben avergonzar los necios hijos de adán de entregarse a tal miseria y de perder su dignidad poned como fin vuestro a cristo crucificado escondeos en sus llagas sumergíos en su sangre no os emperecéis ni esperéis al tiempo porque el tiempo no aguarda por vos si os quisiese molestar vuestra fragilidad agarraos a la razón como un buen juez elevados al tribunal de vuestra conciencia no admitáis los movimientos que no sean correctos fundados en el santo y dulce pensamiento en dios invitados a vos mismo a resistir y no consintáis el pecado ni en la voluntad ni en la práctica sino decir sufre alma mía este pequeño trabajo resiste y no consientas quizá mañana haya terminado tu vida y si sigues viviendo cumplirás lo que dios inspire haz hoy esto os digo que obrando así vuestra alma y vuestro cuerpo que ahora son un establo se convertirán en templos donde dios se deleite habitando por medio de la gracia después de terminada vuestra vida recibiréis la visión eterna de dios donde se da la vida sin muerte y la hartura sin fastidio no queráis perder tanto bien por un triste deleite no os digo más permaneced en en el santo amor de dios perdonad mi ignorancia quizás os haya cargado las tintas y dicho lo que no quisiéramos oír dadme por excusada porque el afecto y amor a vuestra alma me ha obligado a ello si no os amase no me importaría ni preocuparía veros en las manos de los demonios pero como os amo no lo puedo sufrir quiero que seáis partícipe de la sangre del hijo de dios jesús dulce jesús amor